Un hombre que al parecer se encontraba revisando el motor de su vehículo fue atacado a balazos por sujetos desconocidos. Quienes le acertaron al menos 9 impactos en distintas partes de su cuerpo, principalmente en el pecho, la víctima es un sujeto, quien no ha sido identificado, pero es de una edad aproximada a los 30 a 35 años de edad, quien vestía pantalón de mezclilla y playera color negro, quien revisaba el motor de un automata, color gris, con placas de circulación PFK 218D del estado de Michoacán, cuando unos sujetos armados lo atacaron. Este nuevo hecho violento se registró al filo de las 22.10 horas de este jueves sobre la avenida Virrey de Mendoza, a la altura del número 680. Justo en la colonia El Duero de esta ciudad, al lugar llegaron varias patrullas de la policía Michoacán, cuyos agentes de acordonaron el área, mientras los paramédicos de rescate y salvamento auxiliaban al herido, quien finalmente perdió la vida. Al lugar se constituyó el personal de la unidad especializada en la escena del crimen de la Fiscalía Regional de Justicia, quienes recolectaron varios cartuchos percutidos calibre 9 milímetros. Más información en el blog del narco.com.